¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Y el día de hoy mis chavos, ya después de haber jugado un ratillo el Call of Duty Infinite Warfare Este, les traigo este video para los que van empezando a jugar Decirles más o menos las armas que yo ya probé y que estuvieron Pues están bastante decentes, ¿no? Y que me han servido El que más me ha gustado hasta ahorita de los módulos es este, el de Synaptic ¿Por qué? Porque este es uno que tiene su hitbox muy pequeño Que su hitbox es el cuerpo del mono, está más pequeño de lo normal Es un robot, por lo tanto es más pequeño y es más difícil darle Además de que está diseñado para correr más Vean, estos son los que he sacado hasta ahorita Estos ya los he probado en la beta Pero este, la verdad, es el que hace la chamba de ir corriendo bastante rápido Entonces me gustó mucho Con este, con el impulso de combate que hace que después de matar a cada personaje Cada que mates a alguien, corras un poco más Esto ayuda bastante, ¿no? Y el igualador, que bueno Este hace un destrozadero donde lo uses, ¿no? Es como que su habilidad Y saca dos pistolas que disparan rapidísimo Y van a tomar... Muy padre, ¿no? Esta es la que a mí más me ha gustado Obviamente me gustaría que ustedes me recomendaran alguna Y, bueno, vamos a pasar con las clases, ¿no? Ok, fusiles de asalto Tengo dos, que para mí son los mejores hasta el momento Es la NB4, que se parece mucho a la M4 Que siempre ha estado a la M16 A todas las que empiecen con M Bueno, ahora es NB4, ¿no? Este fusil de asalto es bastante bueno Y lo recomiendo porque casi no tiene retroceso ¿Qué quiere decir esto? Que cuando disparas, tu mira no va a hacer eso Sino que se mantiene fija Hace un daño bastante bueno No tanto como otras, pero bastante bueno Y, bueno, este es el que les recomiendo, ¿no? Para empezar, con este empiecen Obviamente con su reflex Si lo usan, si mira, no tiene el mismo efecto Le podrían poner reflex o le podrían poner esta La troyana Cualquiera de estas dos Funciona bastante bien, mis chavos, ¿no? En los attachments Le podemos encontrar el desobutado rápido Eso es lo que hace que hagas Así apuntes rápido Cuando vas corriendo, te paras Apuntas rápido Eso es lo que hace el desobutado rápido Te da ventaja a la hora de Estar en combates uno a uno Y la empuñadora vertical Eso ayuda un poquito más A que no suba La mira Esta no es tan necesaria en esta clase Se le podría cambiar a lo mejor Por un silenciador El silenciador funciona bastante bien Aunque sacrificas muy poco del alcance Pero funciona bastante bien Para que no te detecten los enemigos O podrían usar también El cargador ampliado Es otro que recomiendo muchísimo Y si eres de campear mucho Te recomiendo la culata La culata es muy buena Hace que te desplace de izquierda a derecha Con mayor facilidad Además de que aumenta el daño Y un poquito del alcance Entonces cualquiera Esa es la posible combinación Que podría tener esta arma, ¿no? Y bueno, las granadas A mí una de las que más me ha gustado Que funciona muy bien es este Es el radar personal Lo que hace es que cuando lo activas Te muestra los enemigos Que están alrededor En un pequeño radar Y a qué distancia están de ti Entonces si tú eres de las personas Que captura Este es uno de los buenos Para saber de qué lado cubrirte Más ahorita que en este Call of Duty Las banderas están muy No tienes mucho donde cubrirte Cuando estás en B ¿No? Lo diseñaron así Yo creo que para que tengas Que Que este Capturar con tu Con tu equipo Pero no hay mucho donde cubrirse Normalmente siempre había una roca Había algo en B Ahorita casi casi En todas estás descubierto En todos los mapas Estás descubierto Y bueno, este Este radar personal Ayuda muchísimo a eso, ¿no? Igual le podrían quitarse este Y poner dos También les va a funcionar muchísimo Para capturar Y de las granadas La verdad la que más me ha gustado Ha sido esta Hace muchísimo daño En área Una vez que la vi Hace muchísimo daño en área Y, ok Los perks Los perks Los perks más útiles Que yo he encontrado Ha sido este El de destreza Si eres una de esas personas Que combate mucho Si no campeas Si campeas No hay necesidad De usar este Pero si es de las personas Que atacan al objetivo Ese es uno de los perks Que necesitas, ¿no? El escudo protector También Este podría ser una opción Igual y ponértelo Si en una clase Con la que vayas a capturar Porque si están duros Los granadasos, ¿eh? Estos dos son para mí Los principales perks Que hay que tener Con esta arma, ¿no? En el caso de la ventaja 2 La verdad es que Si vas a capturar La resistencia táctica quizá O el rastreador Serían las opciones Que yo te recomendaría Este Iniciativa Este es Este Para Corredores Pero con Con rifle de asalto No te conviene Línea dura Bueno, si tú tienes Si no crees Alcanzar tus rachas Te podría recomendar este Y sangre fría Si vas a campear, ¿no? Pero la verdad Resistencia táctica Y rastreador Serían las dos principales Este te ayuda A resistir Este La ceguera Y el aturdimiento Y el de abajo El rastreador Te ayuda a ver Por dónde van pasando Tus enemigos Cualquiera de estos dos Es bastante bueno Aquí sí te recomiendo La ventaja 3 El marcar Ninguna de las otras Ninguna de las otras Este Les he encontrado La suficiente utilidad Este El cableado quizá Pero no La que te recomiendo Es este El marcar Marcar es uno De los buenos ¿No? Porque así disparas Y si no lo matas Sabes dónde está el enemigo Te los va marcando Por un pequeño momento Ese es uno De los buenos ¿No? Ok, vamos al siguiente Fusil de asalto Que vendría siendo este El tipo 2 Esta arma hace mucho daño Tiene un poco de recoil Pero una de sus principales Cosas que me gusta Es que te permite Más con este Con este módulo Que tenemos Con el módulo sináptico Esta te permite Te permite Hacer de una sola arma Dos armas Que usas a dos manos Y andar corriendo Entonces Puedes Puedes Funcionar Como jugador Que utiliza Fusil de asalto Y estar Cuidando a una mediana distancia Y a la vez Te puedes cambiar Si vienen muchos enemigos Te puedes cambiar A dos Dos pistolas Y este Y poder combatir A una distancia Muy cercana ¿No? Entonces esta Esta arma Tiene esa dualidad Es muy buena Yo la estaba probando Con esta mira Pero igual Les recomiendo Esta o esta mira Las demás Sinceramente No se le ponen A los rifles de asalto Es muy raro El rifle de asalto Que puedas ponerle Esta de explorador Térmica Esta la SMB Quizá algunos ¿No? Pero Troiana O Riflex Cualquiera de las dos Se las recomiendo Y de nueva forma A esta si te recomendaría La puñadura vertical Junto con El desenfundado Rápido Mis chavos ¿No? Este Aquí ahorita No lo tienen Desenfundado rápido Porque le había puesto Dos perks Para probar Pero si Este yo creo que sería Desenfundado rápido Y empuñadura vertical Son las Las dos que más He visto que le funciona ¿No? En las granadas Es exactamente lo mismo En la parte de Las ventajas De igual forma Yo te recomendaría Lo mismo Quizá el fantasma El fantasma Yo lo recomiendo Cuando andas corriendo Porque Te hace invisible A los pinks Y a los UAVs Entonces si andas Moviéndote mucho Si te conviene Usar el fantasma Para que no te detecten Que estás flanqueando ¿No? Por eso te recomendaría Usar el fantasma En vez de destreza O Sacrificar uno de estos Y usar dos El fantasma Con la destreza ¿No? Que la destreza Te permite Cargar rápido En la ventaja dos De todas maneras Te recomiendo La iniciativa Porque Te va a ayudar A correr mucho Te va a ayudar A correr mucho Y necesitamos correr Cuando usamos Las armas A dos manos ¿No? En la segunda modalidad De la Type 2 Y aquí De nuevo Te recomiendo marcar O quizá Quizá esta La arrolladora A mi no me ha gustado Nunca Hay quienes si la usan Pero yo En verdad te recomendaría Esta marcar O cableado Una de las dos No hay más Papus Para mi Para mi ¿No? Son las que yo Te estoy recomendando Ok Vámonos rápido Con el sniper En el sniper Depende de lo que vaya a ser Yo el sniper Me lo hago como si fuera Este Para que resista mucho Y aún así Te tiren granadas Te tiren lo que sea Puedas snipear ¿No? Entonces Bueno Vamos a verlo El sniper Aquí está Este es el que está Recomendando El KBS Está muy bueno Mata de un solo tiro De la cintura A la cabeza Un solo tiro Fácil ¿No? El chip rastreador Te ayuda con la mira Te ayuda a que te enseña Este El contorno De los enemigos Te va a ayudar A hacer disparos Más rápidamente Y bueno El desenfundado ¿No? Para que puedas disparar Más rápido Que no he sentido Una gran mejora Usando el desenfundado O sin usar el desenfundado ¿No? Sin embargo supongo Que es muy pequeña La cantidad Lo que mejora A la hora de apuntar Pero Debe de ser significativo ¿No? Estos son los dos Que te recomiendo A lo mejor Hay quienes usan este Este es para El CPU balístico Reduce el balanceo A la hora de moverse Cuando estás apuntando Eso quiere decir Cuando estás apuntando Este Fijamente En lugar de que En lugar de que La mira haga esto Se quede fija ¿No? Eso es lo que le hace La CPU balística Si tú no haces Squeeze Cops Entonces te recomiendo Pongas este Este El CPU balístico Y le quites Este por acá Le quitamos este Aquí no usamos Nada de esto Y ponemos Esta CPU balística Déjame quitar este Ahí está Ahí está Así te lo recomendaría En el caso de que De que tú seas De los que Apunte ¿No? Deja apuntado Quizá Como vas a apuntar Y no vas a Quiz copiar Entonces quizá este Si tú eres de los Que va a Quiz copiar Si no Este Como lo habíamos visto Es un principio ¿No? Pistola por supuesto No puede ser snipers Si no hay una pistola Porque luego Haces hit marker O luego te combaten de cerca Y haces un disparo Y no logras acertarlo Bueno la pistola Es la que te salva Radar personal Por supuesto Para que sepas De donde van a ver tus enemigos Y si vas a apuntar Estés apuntando Desde antes Y les decía De las ventajas Yo siempre me pongo Lo que hace que al sniper Este No le afecte tanto Lo que le tiren Por ejemplo Si estás escondido En algún lugar Y eres sniper Te van a aventar granadas De todo Para sacarte de ahí Entonces esto Te va a ayudar a resistir Y a poder sniper A los que vienen de tu contra Por eso Es que yo uso Estas ventajas Y Aquí Crearon una ventaja Especialmente para sniper Que es esta La de tirador Y bueno Lo que hace es Que a una mayor distancia Te muestra Donde están los enemigos Eso es lo que hace Se los recomendaría mucho Creo que De todas las que hay Es la que más le sirve Al francotirador Y bueno Vamos rápidamente Con la submachingo La submachingo Es una De las armas Que mejor se le adaptan A este módulo Al sináptico Y bueno Con esta submachingo Se puede usar Con la reflex O sin la reflex Para que te ahorras Otro espacio Y quizá ponerle Una segunda ventaja Por ejemplo La destreza Y con el fantasma Que les decía Estas ventajas Que ven Bueno Vamos a empezar Acá arriba El desenfundado Rápido Si ayuda Muchísimo Es el que te ayuda A ganar los tiros A corta distancia Porque hay veces Que te brincan De un lado a otro Y necesitas Dejar de apuntar Y volver a apuntar Rápido Al siguiente lado O sea muchas veces Estás apuntando Brincan hacia acá Entonces tú desapuntas Y vuelves a apuntar Hacia un lado Eso Ese movimiento Con el desenfundado Rápido Te va a ayudar mucho Y con las submachingons Que son de combate Un poco más cercano Te va a ayudar bastante La empuñadura vertical Te va a ayudar A matar también A media distancia Y de nuevo Las letales Yo sigo recomendando Las mismas De estas No he encontrado Quizá el trophy Si vas a capturar Quizá el trophy Te ayudaría Y bueno Si vas a andar corriendo El fantasma Y destreza Te van a ayudar muchísimo Fantasma Para que no te vean Destreza Para que dispares Cargues Y la iniciativa Que te hace correr Más rápido Poco a poco También recargas El impulso Al saltar O al desplazarte Por la pared Este te va a ayudar A tener mayor movilidad Recuerden que lo que buscamos Con una submachingon Es movilidad Mis chavos Entonces bueno Y por último En la tercera Puede ser hasta ingeniero Si ustedes quieren Ay Dios Puede ser hasta ingeniero Porque así Vas a poder caminar Por donde Poder detectar Donde hayan puesto Trampa En los enemigos Porque muchas veces Cuando vas corriendo No te detienes A buscar en el piso Que hay de trampas Y esta te va a ayudar A salvarte De ese tipo de cosas No te recomendaría Este O te recomendaría Este Marcar O cableado Cualquiera de estas tres Yo le voy más a ingeniero Yo le voy más a ingeniero Y bueno Esas serían Las clases Que hasta el momento He detectado Que te ayudan A ganar partidas Las mejores armas Que hasta el momento Las mejores combinaciones Que yo he encontrado Si ustedes tienen una mejor Por favor Déjenlo en los comentarios Recuerden compartir Y darle like al video Y bueno Yo soy Vine Y gracias a Tuntún Por dejarme grabar Esto en su casa Y bueno Ahí están las armas Chequenlas mis chavos Y nos vemos En el siguiente video Cuídense del like Compártelo Nos vemos Nos vemos Adiós Y